Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y no se existía No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y no se existía Sin existir todavía No eran buenas esas épocas